Hola gente, ¿cómo están? Soy Lucas y estamos en un nuevo video ¿Dónde me duermo para mí? ¡Ganamos un Tincho Fierro, guacho! Nos salió re caro, boluda. Mi mamá tuvo que poner como 10.000 pesos ¿Estás grabando? ¡La concha de tu madre! El video de hoy no va a ser tanto humor, sino va a ser contarle la experiencia del Martín Fierro ¡Vamos, guacho! Vamos a mostrarles desde atrás escenas como la pija de ketchup, las tetas de Mika Todo empezó en casa, haciendo pelotudeces, como siempre ¿Qué pasa, Loli? Nada, yo estoy así, en Batuli No estoy nervioso ¿Me cague encima? ¡Sí! ¡Acá por doquiera! Llegamos a la alfombra y ahí estaban todos ustedes En fin, ahí nos estuvimos sacando en fotos como cuando, ¿media hora? ¡Gracias! Después entramos a la alfombra ¿Vos no tengo voz de camionero? Sí Entramos a la alfombra y ahí hubo cosas raras Ahí nos encontramos con todos los youtubers, nos empezamos a saludar, a chapar, orgía No, esa parte no va, boluda, esa no se dice Ay, boluda, ¿cómo no me vas a avisar? ¡No escucharon nada, eh! ¡No escucharon nada! Le mando un beso ¿Querés coger? Bueno La alfombra roja y me hicieron una entrevista Yo no escuchaba absolutamente una garcha, chicos Literalmente no escuchaba nada O sea, la mina me decía ¿Cómo la estás pasando? ¡23.500! Tipo, yo estaba haciendo la entrevista que yo se me cantaba el orto en mi cabeza, ¿entendés? Porque la mina me preguntaba, tipo, y hoy, ¿qué objetivos tenés para hoy? Y yo, tipo, y a mí me gusta la rúcula Que le dije a la chica, disculpame, pero no te escucho la garcha ¡PELOTUDA! 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 Y ahí me echaron a la mierda Después pasamos, nos sacaron fotos, había un montón de paparazzi Y yo dije, ay, chicos, basta, basta Y le estaban sacando fotos a Moria Pasamos a la recepción Ahí había mucha comida Había distintas islas de comida Había una de fiambre Otra de mariscos Otra de vergas Ahí estábamos todos atragantados No, no, por favor ¡Ay, la puta! Bueno, hoy nos empezamos a encontrar con todos los youtubers Estuvimos con Gonza, con Kepcho, con Mika Con la concha de tu madre ¡Nyata! Vamos allá arriba Estuvimos un montón de ratos Fueron como 17 ternas hasta la nuestra Cuando hice nuestra terna Todos los seguidores empezaron a gritar Tipo, leo, 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 Lucas Y estaban re peleando con los otros fandoms Y fue tipo, guerra de fandoms Guerra de fandoms Un aplauso para el fandom ¿Qué hago todo eso? Saludo, me doy vuelta Y de repente ya estaba con el sobre diciendo al ganador Y yo tipo, ay, la puta Había olvidado de la nominación Y de repente hizo el Lucas Espada Y yo tipo, ay, la puta Pero por dentro ¿Qué hago todo eso? ¡Qué bailo! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! no preparar nada porque realmente no nos sirve de ganar un mes que les quiero agradecer a mis seguidores que son una maquina que es una maquina que es lo que empezó muy suelo que nos va a hacer el año pasado y hoy estoy acá dando a esto estar en tu mano y a mis amigos que me hicieron sacar el ángel no me le doy a nadie, me hicieron que eres de sumo siguen sus venidos o no nos puede ganar así que gracias a los demás, los delitos a todos y a todos les quería decir mil gracias a todos los que votaron es impresionante el fandom que armamos para mi todo como les dije ahí empezó como un juego grabándome que hoy en día puedo hacer lo que hago, trabajar de esto y tener tanta gente que me sigue y que adoro y que cada vez que conozco abrazo y les tengo un agradecimiento absoluto este año vamos a hacer muchas cosas para poder seguir agradeciéndonos los amo mucho y posta no puedo creer que son el fandom más activo para mi del mundo no puedo creer que son el mundo no puedo creer que son el mundo no puedo creer que son el mundo ya terminamos de grabar si boludo son super pesados metetelo en el orto si quieres si gracias amigo la plata cuanto me la das? no, cobre el próximo mes no es lo que arreglamos no dale no es lo que arreglamos si fue si